Bueno, hace mucho calor, pero parece que ya estamos. Bueno, ya estamos adentro en el Hostel Che y acá nuestro amigo... Hola chicos. ¿Cómo es tu nombre? Victor. Victor nos está acompañando a ver la habitación. Una calle me separa, el amor que está en tu sueño. ¿Qué estamos haciendo? Hola amigos, estamos haciendo un guacamole estilo mexicano. Ve a la cámara. Hola, estamos haciendo aquí el tomatito, el cilantro, el aguacate y un poquito de limón para que no se oxide. Perfecto. Bueno, caminamos varios kilómetros para adentro en el mar, pero como ven el agua nos sigue llegando a las rodillas. Llegamos hasta Punta Mosquito y acabamos de ver flamencos. Ahora los voy a mostrar. Esconde las manos. Madre mía, estoy sudando. Hay tanto coco. Es en tu sangre hermano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es muy difícil cortar. Es muy difícil. Es muy difícil. No, no. No tengo que tomar. Ah, tengo que tomar. ¿Se vio? ¿Se vio un poquito? Eso sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!